¡No hay violencia! Alcalde, muy importante, se inaugura este ciclo de talleres de prevención de la violencia en coordinación con autoridades de la Universidad de Gabriel Tendré Moreno. ¿Qué es lo que nos puede decir, alcalde? Bueno, sí, la verdad que contento de poderlo tener a nuestro rector aquí en el municipio de Cotoca. Algún tiempo atrás se había firmado un convenio en el marco institucional entre el gobierno municipal de Cotoca y nuestra Universidad Gabriel René Moreno, donde se establecía el poder dar capacitaciones a todos nuestros estudiantes acá en Cotoca. En ese sentido, y cumpliendo ese convenio, es de que hoy día estamos arrancando todo lo que va a ser cerca de una semana, siete días, que van a estar estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno en las diferentes unidades educativas, dando charlas de prevención en lo que es la violencia. Entonces, esto también lo hacemos con la colaboración y el apoyo de la unidad del ESLIN que nosotros tenemos acá en el municipio de Cotoca. De esta forma vamos a orientar a nuestros jóvenes, que tenemos nosotros ahí en lo que es el tema de secundaria, sexto, quinto, cuarto, tercero de secundaria. Esto para que ellos también puedan conocer cuáles son los derechos, conocer también qué es lo que se debe hacer en caso de que haya una violencia, ya sea en el domicilio, en casa, ya sea también en la calle, en los colegios también sabemos que se da el tema de la violencia, el tema del bullying, todas esas cosas. Entonces, agradecido de verdad con nuestra universidad, con el rector, por estar acá en el municipio de Cotoca y bueno, darnos estas posibilidades también para que todos nuestros chicos se puedan de una u otra manera aprender y estar al tanto de todo lo que es el tema de la prevención, el tema de la violencia familiar. Alcalde, ¿cuál es el mensaje para nuestra familia y para nuestra juventud? Bueno, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos donde se ve mucha agresión, el tema de la televisión todos los días, mostrando, no es cierto, muchas cosas violentas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis y hacer una autoevaluación y de una u otra manera poder ayudar y aportar para que este tipo de actividades que realizamos nosotros en coordinación con nuestra universidad puedan llegar a más barrios, a más distritos para que la gente conozca su derecho y de esta manera también pueda denunciar en caso de que exista alguna violencia. El rector, llegamos a Cotoca para poder prevenir la violencia con el municipio, los estudiantes de trabajo social. Así es, muy contento de participar en este evento que trata de concientizar a la población. La violencia no reconoce edad ni sexo y nosotros queremos, juntamente con la alcaldía municipal de este municipio, hacer un trabajo conjunto para que la violencia no sea parte de la vida de ningún ciudadano. Queremos proteger a los niños, niñas, a las mujeres y a todos aquellos quienes sufren de violencia. Creo que el trabajo que está realizando la Honorable Alcaldía Municipal en coordinación con la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno va a servir para primero concientizar y seguramente prevenir hechos de violencia. ¿Cuál es el mensaje para nuestra juventud, para la familia aquí en el municipio de Cotoca? Bueno, el único mensaje es que nosotros no seamos parte de ese clima hostil que genera violencia. Creo que lo que debemos transmitir todos, en realidad, y la juventud en particular, es alegría, es positivismo y en la medida en que la juventud esté capacitada, estoy seguro que vamos a tener una sociedad diferente, un núcleo familiar diferente. Y ese es el propósito, prevenir actos de violencia y en eso debemos involucrarnos todos. Participamos en todo lo que es y creemos lo que es la prevención. Entonces, aquí en Cotoca vamos a trabajar con 24 unidades educativas con los estudiantes de la carrera de trabajo social quienes van a hacer lo que van a ejecutar los talleres socioeducativos de prevención de la violencia en las unidades educativas dirigidas a niñas, niñas y adolescentes de este municipio de Cotoca. ¿Qué tiempo van a estar visitando los estudiantes dando estas capacitaciones? Hoy día es nuestro acto inaugural y desde el 16 de agosto iniciamos en las unidades educativas de aquí alrededor del primer anillo de Cotoca. Luego vamos a continuar en el mes de septiembre, octubre y noviembre abarcando las 24 unidades educativas alrededor de unos 2.000 niños, niñas y adolescentes que serán capacitados en esta gestión 2023 por estudiantes de la carrera de trabajo social de la Gabriel René Moreno. Vamos a decir no a la violencia, basta de violencia. Es importante que todos estemos informados sobre la ruta que tenemos que seguir para combatir la violencia, cómo vamos a denunciar. Todo eso se lo enseña a través del SLIM de la alcaldía del municipio de Cotoca y también del SLIM de la UAJRM. Un gusto estar con ustedes. No es tan solo. Yo creo que es muy importante porque los niños también nos enseñan y al aprender ellos nos van a enseñar a nosotros los mayores de que no es buena ningún tipo de violencia. Agradecer sobre todo aquí a la licenciada Mercedes Pedraza que ella es realmente la docente que nos ha impulsado a nosotros los estudiantes a tener ese sentido más de servicio social mediante la carrera de trabajo social, llegar a las familias, llegar a nuestra sociedad, a nuestros niños, que nuestros niños son lo que es nuestro futuro y que nosotros debemos ocuparnos como prioridad en nuestra niñez. Entonces estamos muy felices porque nos ha traído a trabajar aquí con el municipio de Cotoca y esto es muy importante para nosotros los estudiantes. ¡No a la violencia! Bueno, primeramente lo que debo primordialmente recalcar es que gracias a Dios nos podemos juntar con Cotoca, la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencia Jurídica, creo que es un tema muy importante, la violencia en contra de la mujer. Creo que la carrera de trabajo social está desarrollando, se está juntando junto a la provincia con todo el elemento y fuerza que pueda dar de la universidad, pero también vemos la presencia de la alcaldía y todos los medios de comunicación, que es una de las cosas más importantes para poder recalcar el no a la violencia contra la mujer, pero desde la escuelita, que es algo muy importante. Todos deben ser soldados de defensa de este problema, de esta problemática, a nivel provincial, departamental, nacional. Que Bolivia, junto a sus universidades, al apoyo del rector Vicente Cuellas, de nuestro alcalde de acá de Cotoca, copien esta medida para que puedan ayudar y hagan lo mismo en las otras provincias y en las otras universidades. Esto es un acto que realmente le ha llenado de mucha felicidad al rector estar aquí presente en el municipio de Cotoca, con el apoyo de un programa internacional como es la Suic Contact, que junto con la Gabriel René Moreno están trabajando en esto que significa la prevención de la violencia en las escuelas, en los hogares, en la sociedad, en su conjunto. Tenemos grandes problemas de violencia familiar, intrafamiliar, violencia contra la mujer, contra los niños, contra los jóvenes, y creo que este tipo de actividades que se van a desarrollar en el municipio de Cotoca, que va a ser un programa piloto de la universidad con el municipio para expandirlo a todos los municipios del departamento de Santa Cruz, va a ser fundamental para el arranque de un proceso de concientización y esperemos que esto ayude a bajar los índices de violencia que existen en nuestros departamentos, en nuestras ciudades y en nuestros municipios. ¿Cuál es el mensaje que usted puede dar a las familias de Cotoca, a los niños, a los padres, a los profesores? Incentivemos a nuestros hijos, a nuestra familia con valores, eso es lo importante, en nuestra sociedad se están perdiendo los valores, nos estamos automatizando, nos estamos relacionando más con el celular que con las personas, que entre nosotros, la familia, que es el núcleo de la sociedad. Por eso digo yo, mientras la familia esté unida y preocupada por lo que sucede con nuestros hijos, en la escuela, en el barrio, en los espacios, en los lugares de esparcimiento, vamos a tener un mejor control de todo lo que hoy por hoy se traduce en violencia. Si logramos hacer eso, creo que hemos avanzado como sociedad y vamos a tener una sociedad mucho más justa, mucho más cooperativa, mucho más unida, que es lo que hace falta en este país. ¡Vamos a la sociedad!